Al contrario, son futuras promesas del fútbol. Alberto, ¿podemos hablar de algún Pedrito? Bueno, pues quizá Mayer, no lo sé, pero a lo mejor alguno de los 25 niños que cada martes se acercan hasta el Estadio del Centenero en Los Baldíos podría convertirse en una futura estrella del fútbol. Te cuento, aquí están muchos de ellos en una escuela que se llama Educa con la intención de aprender en ningún momento de competir. Ese es el lema de la escuela en la que nos encontramos, EducaRG. Miguel es uno de los profesores que lo forman y nos va a contar por qué son importantes y qué es lo que aprenden en cada una de las actividades. Miguel, buenas tardes, ¿qué estamos haciendo? Buenas tardes. Bueno, ahora estamos trabajando un poco la conducción, perfeccionando la conducción de los chicos, como estás viendo. Están usando unas gafas contra Noelia, unas gafas precisamente de conducción. ¿Para qué sirven? Bueno, donde puede apreciar aquí en la parte baja, impiden que el niño, que la tendencia es mirar hacia abajo, no tenga el balón tan a la vista y sea capaz de conducir el balón sin estar constantemente mirando al suelo, sino mirando la visión periférica de Campos Pruebas, Alberto, para que veas cómo. Venga, ayúdame, ayúdame aquí, a ver, venga, para constatar, Mayer, de que efectivamente, bueno, pues no se ve nada. A ver si tienes visión periférica, Alberto. Bueno, aquí no tenemos visión periférica de esa. Bueno, mira, cuéntame un poquito, porque no solamente hay niños. Atento, Mayer, hay niñas también. Sí, bueno, también hay niñas que forman parte del grupo de tecnificación de Educa y cada vez son más las niñas que apuestan por el fútbol y eso te lo ha encantado. Bueno, ¿quién te inculcó esa afición? Mi padre, Miguel Ramos. ¿Quién es tu padre? Mi padre, él, el entrenador. Él, es Miguel, es Miguel. Bueno, les dejo por aquí entrenando. Vámonos nosotros para acá, porque hay una portería muy especial, Mayer, que tenemos que conocer. No es nada difícil marcar un gol en esta portería numerada. Y así nos lo va a contar Fabián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fabián, ¿por qué esta portería tan especial? ¿Por qué esos 8, 7, 5, 10? Hombre, principalmente buscando la precisión en el tiro de cada uno de los niños y la mejora, lógicamente, en estas edades, ¿no? Bueno, ¿cuántos niños participan en esta actividad ahora mismo? Habitualmente participamos los martes de 5 y media a 7 y media de la tarde, una vez a la semana, y recopilamos jugadores que están compitiendo en sus clubes y vienen una vez a la semana a mejorar los aspectos técnicos. Albert, un disparito ahí a ver qué tal estás de puntería. Ahora, Mayer, sí. Venga, a ver, venga. Que te vea yo. Espérate, venga, vamos. Esperen, chicos, que voy a pegarme ahí un tiritista. Tienen que meterlo por cualquiera de los números, no te voy a pedir un número en concreto, ¿eh? Mayer, bueno, yo no soy muy bueno para esto, pero venga, vamos. Y Daira, venga. Ahí va, mira qué malo soy. Mira, valía dentro de la portería, ¿eh? Mira, ¿sabes lo que pasó? Que yo no vine a esta escuela, Mayer. Ese fue el problema. Sin embargo, sí que lo hacen muchos niños de diferentes clubs. Todos ellos son seleccionados. Ojo, ¿eh? Futuras promesas, ¿verdad, Francis? Bueno, eso se trabaja para ellos. ¿Qué estamos haciendo aquí ahora? Bueno, están haciendo un trabajo de coordinación, están haciendo un pequeño skipping con un movimiento de equilibrio y un golpeo a la pelota. Utilizamos diferentes móviles, ¿eh? Para que les sea más difícil, por así decirlo, el golpeo. Ah, bueno, hay diferentes pelotas. Esta, por ejemplo, ni siquiera redonda. Es piramidal, ¿no? Es piramidal, esto dificulta el golpeo, ¿vale? Incluso estamos haciendo diferentes movimientos para que luego ellos aquí coordinen con el interior ahora. Me preguntaba, Mayer, si aquí tendremos algún futuro, Pedrito. Bueno, esperemos, esperemos. De todas maneras, lo que estamos es trabajando con deportistas y que sean muy buenas personas. Ah, bueno, eso es importante. Mira, vámonos al siguiente ejercicio para que me cuentes un poquito cuál es la diferencia con este que acabamos de ver. La diferencia es que están haciendo pases y recepciones con diferentes móviles. Si te das cuenta también en el suelo hay balones pequeños, balones piramidales y balones reglamentarios de fútbol. Están apoyados sobre una base inestable que les permite estar en constante equilibrio y poder golpear y pasarle el balón al compañero. Oye, ¿las edades de estos niños desde cuándo van? Oh, pues mira, tienes edades aquí. Estos niños en un principio están entre 10 y 12 años. Vale, perfecto. Y además, Mayer, yo tengo que contarte algo. No solamente los 25 que tenemos aquí, la Escuela Duca engloba a más de 130 niños que tenemos repartidos en todo este campo de fútbol. Eso es verdad. Aquí hay un montón de niños de diferentes edades, desde infantil de 3 añitos hasta ahora 12 años. Y además, Francis, una cosa importante. Cualquiera de los que nos estén viendo en casa podrían apuntar a sus hijos, con un poco de suerte, en educafútbol.net. Recuérdenlo. Gracias. De nada. Aquí me quedo aprendiendo, a ver si saco algo. Alberto, apúntate que todavía estás a tiempo, ¿eh? Venga. Voy a coger un balón. Bueno, y en el día de los...